Para los míos, Carlos Alberto y Jaime Rafael Laza Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar El precio de la fama me ausenta de ti Aunque tengo de todo, vida por doquier Me acuerdo del ayer, cuando no tenía nada Desde el día que llegaste, que te conocí Te brindé mi nobleza, te di el corazón Y hoy que lo tengo todo, ¿qué quieres de mí? Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Pueden venir mil diluvios Que cojo mi arca como hizo Noel Pueden venir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía A mis amores, Chadi, Marena y Jorge Samuel Mi continuidad, cariño de la patrona La nobleza del hombre es un arma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza, la fama no viven en mí Porque así como llega, así mismo se va Tú mi amor me conoces como he sido yo Con los pies en el suelo humilde y soñador Solo soy nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Pueden venir mil diluvios Te regalo mis triunfos, que cojo mi arca como hizo Noel Pueden venir huracanes, que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía Te regalo mis triunfos, mi alma y la vida mía